Miren, les voy a compartir esta columna, es de una doctora de nombre Lorian Jiménez-Faiby Déjenme les muestro una foto de ella, es la que tiene en su cuenta de Twitter, es ella Lorian Jiménez-Faiby Bueno, ella es doctora en ciencias médicas con especialización en microbiología egresada de la Universidad de Harvard Jefe del Laboratorio de Genética Molecular de la Facultad de Odontología de la UNAM Según lo que he leído en su cuenta de Twitter, esta columna no llegó primero al medio, al diario que la publicó Sino que más bien ella la publica en un blog personal y después la lee el diario, pide autorización y la publican ya con permiso de ella Pero vean lo que dice, es muy interesante, sobre todo la última parte, este cuarto párrafo, la cuarta columna más bien El fiasco del siglo, así titula su columna La pandemia continúa su expansión con estelas de devastación Desde el inicio los esfuerzos de las autoridades mexicanas encabezadas por Hugo López-Gatell fueron tardíos e insuficientes La inacción y el discurso condescendiente revelan resignación ante un curso de acontecimientos que era predecible, no inevitable Las acciones de López-Gatell han sido incluso perjudiciales a la contención La lista es larga, pero destacan tres 1. La descalificación de medidas preventivas simples y efectivas como el uso de cubrebocas Ya ven que en México no eran necesarias, acá no puedes salir sin cubrebocas a las calles 2. La desinformación sugiriendo que los portadores asintomáticos no contagian esto se lo acabaron Aunque después lo aclaró, pero esto dijo 3. La insistencia en que las pruebas diagnósticas masivas no son útiles Es decir, en todo el mundo están equivocados, menos él Las acciones pasaron de las insuficiencias a la negligencia Tras 14 días de los primeros casos, López-Gatell declaró que sería demasiado complicado seguir rastreándolos Pasamos de la ilusión del control a la vigilancia sentinela, modelo que arroja solo cifras y estimaciones generales Las autoridades convertidas en espectador reportan datos descriptivos que no llevan a decisiones informadas El 11 de abril, López-Gatell declaró No necesitamos cambiar la estrategia, la definimos en enero y es para toda la epidemia ¿Tiene esa estrategia la intención de contener los contagios? Parece que no La respuesta está en las declaraciones de López-Gatell, 16 de marzo En aquel ignominoso ejercicio de estulticia científica Se abren comillas La fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio Fue más preocupante lo dicho antes Casi sería mejor que padeciera coronavirus porque, como la mayoría de las personas Se va a recuperar espontáneamente y va a quedar inmune Y luego el 7 de marzo La estrategia que seguimos es de mitigación, no de contención México no tiene aspiración alguna de que el virus se va a detener Esto es muy preocupante, ahora van a ver cómo lo explica Permitir que una proporción crítica de la población adquiera inmunidad Para conferir protección al resto se conoce como inmunidad de rebaño El fenómeno se refiere a la vacunación No a permitir que la gente se enferme intencionalmente Esa es la inmunidad de rebaño La universidad John Hopkins señaló que para lograr inmunidad de rebaño efectiva Contra COVID-19, más del 70% de la población debe ser inmune Sin vacuna, eso llevaría más de 18 meses El 23 de abril circuló una nota en la que López-Gatell estimaba Esto es lo grave, fíjense en esto López-Gatell estimaba que 125 mil mexicanos requerirían hospitalización Y hasta 8 mil morirían Resulta pavoroso que la persona al frente del control de la pandemia Acepte la previsión de tantas muertes Pero además cabe señalar sus errores aritméticos Según estudios en The Lancet 80% de los casos son asintomáticos leves 15 son hospitalizados Y 5 son críticos De los últimos, de estos 5%, muere más del 80% López-Gatell estimó 125 mil hospitalizados Eso significa 833 mil infectados 42 mil críticos Y 33 mil muertos o más Por puras aritméticas O sea, no está haciendo otra cosa más que tomar sus propios números Cifras ocultas y verdades a medias Son graves Pero el error magno es otro Para que en México Una población de 127 millones Se diera inmunidad de rebaño efectiva sin vacuna Tendría que infectarse 88.9 millones de personas o más Habría por lo menos 13.3 millones hospitalizados 4.4 millones críticos 8 mil 231 al día Durante 18 meses Al menos 3.5 millones de personas morirían El fiasco del siglo Consiste en haber apostado a una estrategia Que implicaría sacrificar A 3.5 millones de personas Pensando que sería el camino más fácil Y menos costoso Vendrá la rendición de cuentas La historia no es amable Con científicos Que en pro del bien común Y faltando a la ética Han sacrificado vidas humanas Josef Mengele ¿Viene a la mente? En México acumulamos 24.905 casos 2.271 muertes El virus no desaparecerá espontáneamente No existe vacuna ni tratamiento Se deben implementar medidas enérgicas De contención Mediante pruebas diagnósticas masivas Y rastreo de casos El precio de la vacilación De las autoridades Es el sufrimiento De miles de mexicanos Tienen la obligación De resarcir Para detener Y resarcir Tienen la obligación De rectificar Para detener Y resarcir El daño Hagan estas cuentas Ustedes mismos De acuerdo a lo que dijo López Gatell Hagan sus cuentas Hagan sus cuentas Y van a ver Que simplemente No les salen los números Tan solo con la estimación Que él hizo De 125.000 Que requerirían hospitalización 8.000 morirían Dijo 8.000 Wow Que fácil Pero bueno Luego otros estudios Que hablan De que el 80% De los casos Son leves Asintomáticos 15% serán hospitalizados Y 5% críticos De los cuales El 80% De este 5% Van a morir Y entonces Pues para México Estamos hablando De unas 42.000 O 32.000 muertes Pero y si nos vamos A 127 millones De personas Pues los números Siguen creciendo Por eso Es que Esta columna De la doctora Laurie Jiménez Faybi Pues le Pone A esta Estrategia El título De El fiasco Del siglo Síganla En twitter Creo que aquí No viene Su twitter No No viene Aquí Ah si Aquí abajo Está Dejen Está compartiendo Cosas interesantes La han entrevistado Últimamente Muchas veces Aquí está Abajo Arroba L Jiménez Faybi F Y B I E Para que la sigan Saludos Compas Subtitulado Subtitulado Subtitulado